Yo por ti sería capaz De cruzar sin agua todo un desierto Haría de todo por probar tus besos Todo sin exagerar Procurando de tus labios un tequero Aunque el camino me parezca incierto Te amo tanto que no sé medirle Que hasta mi propia vida te daría Lo que me pidas no me importaría Pídeme la luna y un montón de estrellas Y por ti las bajo Sueno mentiroso pero no es así Tú sabes que lo hago Para describir lo que pienso de ti Cien años son en vano Solo con tu cuerpo yo quiero escribir La historia de mis manos Eso de olvidarte no será sencillo Pero si lo pides también lo consigo Y es la carnaval Pídeme la luna y un montón de estrellas Y por ti las bajo Sueno mentiroso pero no es así Tú sabes que lo hago Para describir lo que pienso de ti Cien años son en vano Solo con tu cuerpo Solo con tu cuerpo yo quiero escribir La historia de mis manos Eso de olvidarte no será sencillo Pero si lo pides también lo consigo Sí, tú sabes que lo haré Gracias.